El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, acordaron instalar desde hoy mesas de trabajo interinstitucionales para revisar el contenido del proyecto que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero, denominado Ley para Defensa de la Dolarización. Estas mesas a las que asistirán representantes del Ejecutivo y Legislativo efectuarán una revisión adecuada de la mencionada reforma legal y así perfeccionar su futura presentación formal a la Asamblea Nacional.